El Cuarteto es un heredero directo del Paso Doble y la Tarantela. Esta música era escuchada en las zonas rurales donde pequeñas orquestas de cuatro músicos que tocaban piano, acordeón, contrabajo y violín animaban las fiestas. En 1943, Augusto Marzano forma el Cuarteto Característico Leo en honor a su hija Leonor, integrado por Marzano en contrabajo, Miguel Jelfo en acordeón, Luis Cabero en violín y Leonel Marzano como pionista. Leonor creó la existencia de este estilo al darle prioridad a la marcación rítmica con su mano izquierda, lo que se conoce como Tunga Tunga. El 4 de julio de este año debuta en vivo con una audición en la radio LB3 de Córdoba. En 1953 graban su primer álbum y tres años más tarde se presentan en la periferia de la ciudad de Córdoba en una pista llamada El Negrito. En los años siguientes la banda incorporaría a otros miembros como Carlos Rolán, quien se hizo cargo de La Voz en 1965, y Eduardo Jelfo, hijo de Miguel Jelfo y Leonor Marzano que ingresa en 1968 con solo 19 años. A finales de esa década el Cuarteto que había logrado cierta popularidad en el centro de la ciudad gracias al Cuarteto Característico Leo. Roland se retira de la Leo en 1971, tras lo cual inicia su etapa solista marcada por el emplazo del contrabajo y del piano, por el bajo y el piano eléctrico. El 1 de julio de 1967 debuta el Cuarteto Juvenil Berna, que estaba integrado por Bernardo Antonio Brevilacqua y Carlos Lamona Jiménez en voz. Esto significaría la primera aparición de Lamona en ese momento que tenía 15 años y había obtenido el puesto tras participar de un casting con otros 40 participantes. Coquito Ramaló formó en 1971 el Cuarteto de Oro y convocó para ser el cantante de la banda a su sobrino Carlos Jiménez, a quien sus amigos apodaban Lamona. En 1984 Lamona lanza su primer disco solista para toda América que incluye la canción La Flaga Marga. Años después, debuta en Buenos Aires en Fantástico Bailable y en 1974 aparece un grupo que cambiaría el Cuarteto para siempre y esa banda se llama Chévere. Chévere había seguido con el estilo del Cuarteto Leo, pero a los años comenzaron a tocar temas melódicos y modernos con la base del Tunga Tunga, característico del Cuarteto agregando trompetas, saxo y batería. En la década del 90 se caracterizó por la ida del artista a buscar suerte en Buenos Aires. Tal es el caso de Rodrigo Bueno, conocido como El Potro, quien fue el primero en irse en 1990 a buscar suerte en Buenos Aires, al igual que Sebastián y Gary. En 1991 el Negro Videla se aleja de Chévere y entra con su reemplazo de Rubén da Silva, conocido como Rubino, un cantante brasilero. En ese mismo año el Negro Videla, además de ser solista, trajo de República Dominicana a Jean Carlos y dos dominicanos más que formaron el grupo que se llamaba Retaplan. En 1993 Retaplan se desarma y Jean Carlos es voz externa de Sebastián. En 1994 se une a Trulalá, donde se hace famoso en 1996, Jean Carlos se lanza como solista, agrega más merengue al cuarteto y canta algunos temas en su país natal. En esta década el cuarteto ya está dividido en cuarteto con acordeón, como Rodrigo, La Mona, Cachumba, el cuarteto melódico en vientos de guitarra eléctrica y batería como Chévere. Trulalá, sabroso, y la barra y en el ritmo creado por Jean Carlos, el mereneto con bandas como la conga, banda 21, que la representa. Trulalá, sabroso, y la barra y en el ritmo creado por Jean Carlos. Trulalá, sabroso, y la barra y en el ritmo creado por Jean Carlos. Trulalá, sabroso, y la barra y en el ritmo creado por Jean Carlos. Frustos, producciones, que siempre está con nosotros los sábados por América 24. Y te quería contar una cosa. Tenemos musiquita, lo sacamos un ratito a Rodrigo, queremos una musiquita sexy. Ay, cómo me gusta. Pero ¿sabés qué? Te quiero decir una cosa Recién lo dijo Nene Malo Y yo te digo lo mismo ¿Querés llevarte un cheto una noche a tu coche y ser una amante perfecta? O tal vez querés llevarla a una cheta una noche en tu coche y ser el amante perfecto Para eso tenés que mandar sex al 70700 No te olvides, mandá la palabra sex al 70700 Y pagáte las mejores fotos para llevarte una noche a un cheto o una cheta en tu coche Y este próximo viernes, ¿en dónde sino? Escuchame, el próximo viernes en Fantástico, La Nueva Luna Ay, cómo me gusta, es de mi época, chicos, sorry Se trajeron unas sotas, bueno, no importa Y Sabrina Sabrina también va a estar, acuérdate, La Nueva Luna Y Sabrina en Fantástico el próximo viernes Chicas gratis y chicos, dos por unos hasta las dos de la mañana Ahí en donde en Rivadavia 3475 en Barrio de Once Y ahora ya está con nosotros, él es el Sampler Graba su mensaje después del tono Hola, hola, hola Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Sentirte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Oh, ¿dónde te has ido hoy? Oh, ¿dónde te has ido hoy? Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte ¿Dime cómo dice? Baby, me tienes en el olvido del día Un par de veces vengo soñando contigo Quisiera volver a tener otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia son mis enemigos Ponte una llamada aunque sea cáliz Pa' mento y sea Me desespero Permíteme que te vea Te lo juro que si por casualidad volviera a verte Por nada en el mundo me permitiré perderte Quiero Ponte a mi teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Pa' sentirte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? Para Celta y Jujuy Gracias Topicalísima Un saludito muy especial para la gente de Monterrico Carmen Perico Para Toribio Callón Y como dice Yo te esperaré Nos sentaremos juntos en el mar Y de tu mano podré caminar Con los malitos arriba haciendo pal Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que perdones tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abré la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía Y de haberlo sabido otra soltecería Cuatro de septiembre Mi frase si te vas no vuelvas me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Si aunque hayamos peleado todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás que no llame a la policía Luego cuelgas Todavía no pierdo la felicidad con un día Volverás y pase lo que pase yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano volveré a caminar ¿Cómo dice? Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré No sé que tienes ojos, yo te haré amor Y tu mirada a ti se volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y los manitos arriba siendo fardos De animarse Esto es El Sampler Dime por qué lloras por él Dime si a ti te engaño Él no merece que lo quieras No merece tu dolor Si supieras que existo yo Si me amaras igual que a él Nunca te haría llorar Nunca sufrirías mi amor Pero estás tan enamorado de él Él te vuelve a mentir Le vuelves a creer Y lo perdonas otra vez Y no lo perdonar Yo solo trato de entregarte todo mi amor Soñando aquí en mi cama Tocando tu piel Sabiendo que esto nunca podría suceder ¿Cómo dice? ¿Cómo puedes ignorarme? ¿Cómo puedes negarme tu amor? Te amo tanto Si tú supieras como estoy sufriendo Al saber que ni siquiera tengo Hey Aunque sé un poquito de tu amor Y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te den Hey Aunque sé un poquito de su amor Y él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras Y él solo te causa dolor Y yo me muero por darte mi amor Pero a mí tú no me miras Es idiota El que te humilla El que te ignora El que te trata tan mal Y tú A ese sí le das tu amor Es idiota El que te humilla El que te ignora El que te trata tan mal Y tú Mi amor Lústame bien Tú tienes que salir de esa relación No me quieres sentarme a tu corazón Hey Mira tu carita tan bella Tú te mereces un estrella Cuénten conmigo y olvídate de él No te quiero ver llorar Él te hace sufrir Te ha sido infiel Y yo aquí deseándote Yo anhelándote Y él maltratándote Si te ha sido una oportunidad Me dieras Y quisiera Te llevaría Donde nadie nos vea Donde sea Oye ma Y te tengo una idea Vívalo solo con sus peleas ¿Por qué tan difícil Tener tu calor Tu cariño Si contigo me siento como niño Solo quiero verte Mi amor Entregarte Quererte Y dice mal amor Yo conmigo Yo conmigo Yo conmigo Yo conmigo El sampler El sampler fuerte Le aplauso Enseguida 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 Lo que se viene Fantástico Maglable Play Los Praderos El original Fabi Romi Todo esto Enseguida después de la pausa Aquí por Tropi Tropi Tropicalísima El próximo viernes En Fantástico Vuelve el sentimiento Nacional La Nueva Luna Junto al chino Al mago Y a toda su banda Un debut El debut De Sabrina La Nueva Luna Y Sabrina Para el próximo viernes Chicas gratis Y chicos Dos por uno Hasta la una Fantástico Bailable Rivadavia 3475 En once No te podemos Mostrar Lo que te queremos dar Imaginate Manda Sex Al 70700 Y disfrutalo Sex Al 70700 DJ Kairos Y DJ Andy Los creadores De La Tienen Chiquitita Presenta New One Contrataciones Once Cinco seis Dos Nueve cero Cero seis Tres tres Ocho Asterisco Treinta Y cinco Noventa y seis Z Producciones Presenta a sus artistas Exclusivos Nene Malo Santos Vagos Y Nena Mala Contrataciones Once Cinco Y ocho Veintinueve Cero ocho Dos siete ID 596 Asterisco Veintiocho Noventa El Polaco En el Luna Park Jueves 20 de septiembre Un show Único E imperdible Con más fuerza Que nunca Jueves 20 de septiembre Estadio Luna Park El Polaco Anticipadas En el Luna Park O a través de Ticketportal Punto Com Punto Ar O al 011 5353 0606 El Super Quinteto La banda Más importante De Argentina Déjame quererte Déjame quererte Pésame El Super Quinteto Contrataciones Chacho Franco Producciones 43 73 73 51 10 Manda gratis Al 70700 Y recibí las noticias De la movida En tu celular Y también Baja música Gratis Gratis Al 70700 Tropicalisima